Welcome to my world people, a Laura Drake, bienvenidos a un nuevo vídeo donde en esta ocasión os vengo a mostrar y hablar sobre lo más importante del directo realizado por Bungie en la GameCon, hoy día 16 de agosto Y bien, antes de empezar decir que he incluido el menor número de imágenes para no spoilear a las personas con las imágenes mostradas del modo historia y poder verlas por uno mismo al jugarla Igualmente, al igual que todo lo demás, tenéis el trailer y todo en la descripción de este vídeo Ahora sí, en primer lugar ya hemos visto al titán con una armadura en llamas y el hechicero con la nueva armadura de Osiris Seguimos con imágenes en las que luchamos montados en un telesilla y que además luego nos dicen que por primera vez incluyen una zona social como campo de batalla Siempre quise que hicieran algo así, la verdad, imaginaros la torre siendo atacada, sería una buena misión, creo yo Vimos el nuevo asalto del abominable ojo y nos hablaron sobre los jefes, habrá un capitán caído que ha incluido el ojo del ogro en su propia arma Y nos enfrentaremos a él mientras el ogro ciego nos intenta aplastar también a la vez Después sobre la nueva raíz nos dijeron que querían hacer que algunas partes fuera un espacio realmente reducido, claustrofóbico Para al llegar a cierto punto suponga un alivio salir al aire libre y en la cima ver vistas del cosmódromo en llamas Y ver que nos persigue una apisonadora robótica gigante y que deberemos correr de ella Para después haber logrado subir, volver a bajar a un lugar confinado de nuevo, ¿no? Perdonad que ya sabéis que tengo la garganta hecho una mierda Luego sobre la nueva arena, la forja del arconte, el nuevo evento público, dijeron que era como Mad Max Salir al ring, se cierra el recinto y nos vendrá una avalancha de enemigos La cual debo recordar que si uno de nosotros muere y apretamos el botón de reaparecer, reapareceremos fuera del evento Por lo tanto hay que cuidarse bastante las espaldas y reanimarse unos a otros, compañerismo muchachos También dijeron que por supuesto tendremos nuestras hallas llameantes con las que nos los cargaremos a todos Que debo decir que la verdad mola, mola bastante Sobre los artefactos, nos comentaron que los cargaremos con la energía de las estatuas De los señores de hierro que nosotros queramos Otorgándonos así la habilidad de las que ya mencioné en un vídeo anterior Además pudimos ver una de ellas, que es la de convertir a un enemigo en nuestro aliado Ya sabéis que esto solo sirve con enemigos de poco nivel, por así decirlo Escoria y todos estos, ¿no? Ahora con esta imagen podemos notar una mejoría en el menú gráficamente Además de que si nos fijamos bien nuestro amigo Roland tiene equipado el espectro de la nueva monarquía Al igual que su arma especial y pesada con estética de los señores de hierro Nos mostraron los sets completos de armadura Empezando por el de la raid, seguido de estandarte de hierro y acabando por Osiris Aparte de algunas armaduras realmente increíbles como la de llamas del cazador Que la del hechicero en llamas no fue mostrada Ya sabemos que la del titán sí, pero me resulta algo curioso que la del hechicero, el personaje favorito, no Por lo tanto, a ver cómo acaba siendo, ¿no? Después entrando en territorio de los ornamentos, son los nuevos colores Que nos permitirán personalizar tanto armaduras como armas exóticas Podemos ver en la pantalla de personalización de la armadura de Osiris del titán Que para mi gusto es una completa basura Ese color rosa se lo podían haber ahorrado, podrían haber puesto otro Pero bueno, también vemos la personalización de la Monte Carlos, el halcón de luna Y la nueva ametralladora exótica, la estrella Nemesis Que, ¿cómo conseguiremos estos ornamentos? Sencillos, gente Mediante los tesoros radiantes, que serán como los tesoros de ley Que podremos comprarlos mediante plata O bien esperar como hemos hecho muchos que utilizamos la cabeza Sí, otras veces nos quieren colar micropagos Pero bueno, pero bueno Ahora bien, lo que todos o muchos realmente estábamos esperando desde que había salido el juego Y que es lo que realmente ha sido importante en este directo O que es lo que realmente queríamos ver que pusiesen ya de una vez en esta expansión Ha sido el Crisol con sus proclamadas partidas privadas Y su nuevo modo de juego, Supremacía Que por cierto, el próximo estándar de hierro que llega con Rise of Iron El modo de juego será Supremacía Algo que sería bastante, o que iba a ser bastante evidente, ¿no? Pudimos ver tanto dos gameplays en partidas privadas en el nuevo modo de juego, Supremacía Uno en el nuevo mapa, los jardines flotantes Y otro en el mapa nuevo también exclusivo de Playstation, Icarus Que la verdad, ambos mapas no me han parecido malos Pero por supuesto, habrá que probarlo Porque sin probarlos uno mismo nunca se sabe Tanto como el menú completo de las partidas privadas Vamos a ver y analizarlos Lo primero, nos dijeron que las partidas privadas no requieren la expansión Pero no estarán igualmente en all-gen Esto sí que es un poco un golpe bajo Pero es algo bastante evidente Tenemos de primeras, lógicamente, los tipos de juego Con tres páginas que todos los conocemos No hace falta nombrarlos Después la selección de mapas El límite de puntuación El límite de tiempo Activar o no la ventaja del nivel de luz Como en Osiris o estandarte de hierro También al seleccionar cientos mapas Notan la opción de elegir el momento del día Si queremos que sea por la mañana, por la tarde O bien por la noche Aparte de si es un mapa grande Habilitar o no los vehículos Ya que sabéis Los mapas grandes que ya solo salen en el modo de juego Armas combinadas como el proclamado de la luna Que todos o casi todos los que hemos jugado la beta Conocemos y recordamos bastante bien Y la verdad a veces se añora ese mapa Y esto es todo lo importante Y a resaltar que yo he visto Para comentarlo a la gente No me gusta poneros Como dije al principio del vídeo Cinemáticas De las cuales han mostrado Porque la verdad son bastante Hacen bastante spoiler de la historia Si la queréis ver tenéis el enlace en la descripción de este vídeo Al igual que poneros el gameplay completo De los dos mapas Me parece bastante absurdo Porque Si que es cierto que los mapas están bien Y de todas formas estaréis viendo algunas imágenes ya De ambos mapas Pero no me parece bien Poneros el gameplay completo Porque De todas formas Los mapas siempre multijugadores Hay que probarlos uno mismo Para conocerlos Y para decir Si realmente valen la pena o no Si realmente están bien o no Pero a simple vista Debo decir que están Bien ellos O eso parece Y que el mapa Icarus Exclusivo de Playstation Está Basado Ambientado En el mapa de la anomalía Ya sabéis que es mi mapa Que más detesto Pero Han dicho eso Y También se refieren a que El centro del mapa Es bastante circular Como anomalía Pero bueno Con esto me despido Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.